Muchas gracias por continuar con nosotros y como ya adelantábamos hoy el Día Nacional de la Educación, un tema sumamente importante y prioritario para el país, para la nación y para el futuro de nuestra juventud sobre todo. Y para eso hemos preparado, hemos invitado, tenemos el honor de tener aquí en nuestro set a tres panelistas, a tres personas especialistas en el tema para poder conversar un poco sobre los retos de la educación en Nicaragua. Para eso nos acompaña el doctor Ernesto Medina Sandino, quien es rector de la Universidad Americana UAM, el doctor Cefas Asencio, quien es consultor en educación y el doctor Jorge Mendoza, director ejecutivo del foro Eduquemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y poder conversar un poco, que siempre, nunca el tiempo va a ser suficiente para abatir el tema de la educación, pero es importante hacerlo. En primer lugar, brevemente, ¿qué creerían ustedes que hoy por hoy, aparte de lo que ya se ha hecho? Bueno, hay un decreto desde que mencionábamos, del 2006, donde se establece la gratuidad y la obligatoriedad de la educación básica y media. Tenemos un 6% asignado constitucionalmente a las universidades. También hay avances en el tema tecnológico, por ejemplo, incluso en matrículas en línea. Tenemos también el tema de, un poquito se está incursionando en el tema de la educación online, pero todavía, ¿cómo estamos en el tema de la educación? Brevemente, ¿cuál sería una radiografía breve, básica del estado de la educación? Bueno, obviamente, sí, hoy es un día para celebrar y todo lo que has mencionado son avances que se están dando en el país, que son reales, pero creemos que todavía no es suficiente. Y el gran reto para Nicaragua sigue siendo la calidad de su educación. Todavía tenemos pendientes en cuanto a la cobertura. Hay niños y niñas que se siguen quedando fuera de la educación. No cumplimos con el objetivo de desarrollo del milenio de lograr la cobertura universal en la primaria. Eso quedó pendiente todavía. De manera que nos hace falta revisar un poco lo que estamos haciendo, darle un poco de más orientación, más coherencia. Y creo que el norte tiene que ser la calidad. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser de ahora en adelante encaminado a lograr la calidad en la educación, de manera que la educación en Nicaragua responda a los retos de los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos una educación para el siglo XXI y a superar el marco de educación que tenemos que todavía está asignado por el siglo pasado. Yo diría en esa materia de que uno de los grandes desafíos es precisamente la necesidad de hacer un giro, de educar para la vida y para el trabajo. O sea, de realmente darle el sentido a la educación, de formar a las generaciones de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, incluso adultos mayores, en función de su aporte al desarrollo social y económico del país. Ahí no hay un enlace bien coordinado, articulado, entre el sistema educativo, las empresas, el mundo laboral, para articular perfiles, para articular formación, para articular currículum, pedagogía, para ofrecer espacios de formación en el mundo laboral, por ejemplo. El tema de la educación técnica es un tema pendiente muy importante, igual que la educación secundaria que ya tiene que ir formando para la vocación y la orientación profesional. Se nos incorpora Alex Bonilla, bienvenido, del IEP, especialista de educación del IEP. Quisiera replantearte la pregunta en el sentido de cuál es tu radiografía actual de la situación de la educación en Nicaragua. Bueno, buenos días a todos. Y decirles que en el tema de la calidad educativa, nosotros hemos venido haciendo un estudio sistemático en los últimos tres años, y realmente el reto es ese, el reto es la calidad educativa. Todas las organizaciones que estamos en la sociedad civil nos hemos dado cuenta que el primer gran desafío y el reto más grande que tiene la sociedad nicaragüense en materia educativa es el poder contribuir a un modelo de calidad que, como ya decían por acá Cefas, que contribuye al desarrollo de aptitudes y de actitudes para la vida, pero que también sea un modelo educativo que responda a las verdaderas necesidades de la población nicaragüense. Yo creo que hay que reivindicar también que cuando se promulgó el decreto del Día Nacional de la Educación, quedaron planteadas tres cosas que creo que es importante recordarlas. Uno, que la educación es un derecho humano. La otra es que la educación es un bien público. Y que la educación a la que tienen derecho los nicaragüenses es una educación gratuita, de calidad, pertinente, para los tiempos, como decía el doctor Medina, que estamos viviendo. Entonces, que precisamente eso pasa por una educación de calidad que continúa siendo el desafío más importante, anclado también al tema de la inversión y al tema maestro, al tema docente en Nicaragua, ¿no? Se dice que el techo de la calidad de la educación es precisamente la calidad docente. Y en ese sentido habrá que recordar que tenemos desafíos importantes aún en nuestro país con relación a la subregión centroamericana y con relación a la región latinoamericana también. Sí, yo diría, si hiciéramos el esfuerzo de ponernos a establecer los términos básicos en los que debemos entender la calidad, ¿cuál sería la calidad de la educación en Nicaragua aceptable, mínima? ¿Qué debemos de entender por esa calidad mínima que requerimos en Nicaragua para lograr los avances? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? Cuando hablamos de calidad, hablamos de aprendizaje efectivo. Es decir, no se trata solamente de aprender teóricamente conocimientos abstractos, ¿verdad? Responder un examen teórico, sino de desarrollar conocimientos que impliquen habilidades, actitudes de destreza y valores. Es decir, competencia para la vida y el trabajo. Aprendizajes que sirvan para aplicarse a buscar soluciones a los problemas cotidianos. Es decir, un niño o una niña tiene que aprender orden, limpieza, prevención de enfermedades, prevención del abuso, manejo de su sexualidad. Es decir, cosas útiles para la vida, que aprenda realmente a vivir y que aprenda un adolescente y un joven a insertarse efectivamente en el trabajo, a trabajar en equipo, a tener tomas de decisiones pertinentes, etc. Es decir, el sistema educativo tiene que formar realmente para la vida y el trabajo. Eso es calidad. Es decir, calidad es pertinencia, calidad es relevancia, calidad es efectividad del conocimiento que se aprende. En ese sentido, es decir, el sistema educativo tiene que revisar su contenido, lo que está enseñando, el currículum. Nosotros tenemos ya 15 años prácticamente en que el currículum se ha quedado estancado. Se hizo un diseño basado en competencias para la vida y el trabajo. Hace 15 años se hizo una modificación más o menos parcial en 2007 y sigue el mismo. Es decir, se debe evaluar, se debe ver realmente si se está preparando y evaluar resultados. La calidad se evalúa por los resultados en la vida, en el trabajo, en la sociedad. ¿Estamos realmente sacando los egresados de los distintos niveles educativos que están contribuyendo a transformar la sociedad? Esa es la pregunta y es lo que debería de reorientar la calidad educativa. Yo creo que lo fundamental ahora es el cambio, que ya todo el mundo habla de eso, pero que todavía no lo logramos llevar a la práctica. Y es desmarcar la educación del énfasis en contenidos que están definidos por burócratas en los ministerios de educación y que creen que eso es lo que debe aprender un niño. Y todo lo demás está diseñado en función de eso. Los exámenes miden qué tanto ha aprendido el muchacho de esos contenidos. Y hoy yo creo que el consenso está en que lo más importante es qué pueden hacer los jóvenes con lo que aprenden. Son capaces de resolver problemas, son capaces de hacer su propio plan de vida y de materializarlo y de luchar por sus ideales, por su creencia. La educación no está todavía logrando eso. Yo creo que en la medida en que nosotros logremos que los jóvenes aprendan cosas que les sean útiles para la vida, que sepan derivar consecuencias de las cosas que discuten o que les enseñan en la escuela y que las pueden aplicar para resolver sus propios problemas y en consecuencia también ayudar a resolver los problemas del país. Yo creo que en esa medida vamos a ver un cambio en la educación. Pero mientras sigamos insistiendo en la repetición, en creer que la escuela es para que el maestro que sabe todo le transmita un montón de cosas a los muchachos y que los exámenes sean únicamente para medir la capacidad de memoria, vamos a seguirle dando vueltas y quejándonos de que la educación no nos está ayudando a que el país avance y se transforme. Yo agregaría a esto que es importante, inminente y necesario la transformación del sistema de formación de nuestros maestros y maestras. Nicaragua no debería seguir formando maestros de nivel de técnico medio, sobre todo en el contexto de la región centroamericana. Todos se forman de nivel de licenciatura para desarrollar procesos en aulas de educación preescolar, primaria y en secundaria. El requisito mínimo es maestría. Entonces, haciendo un poco memoria a la historia de la educación en Latinoamérica, hace 30 años Uruguay emprendió un proceso de transformación educativa enfocada en el desarrollo de la formación profesional de los maestros y hoy por hoy es uno de los factores de éxito que ubica a este país de América del Sur entre los primeros países cuyos estudiantes tienen los mejores rendimientos académicos en áreas fundamentales como lengua, cálculo y ciencia. Y ya no digamos en el uso de la tecnología. Entonces, ese reto que debemos de asumir tanto la sociedad como el mismo gobierno tiene que ser también focalizado en esa formación renovada, transformada y sobre todo incluyente y equitativa de nuestros maestros y maestras. Sin olvidar que UNESCO desde hace algunos años ha venido definiendo que calidad de la educación es aquella educación que puede permitir a los estudiantes aprender a ser, aprender ser y aprender a convivir. Es decir, no se puede concebir un estudiante que no tenga espíritu crítico, que no sepa vivir en democracia, que no sepa construir democracia, que no puede ser agente de cambio para hacer una sociedad justa, equitativa y vivir en democracia. Una sociedad que le permita a los estudiantes poder desempeñarse y ser exitosos ante los desafíos cotidianos, el día a día. Aprender a resolver problemas no solamente enfocado a qué elementos de matemáticas, español, literatura, historia debe de conocer un estudiante, sino aquellos detalles que le permiten al estudiante aprender a convivir, aprender a hacer cosas que los desafíos de este siglo le está planteando. Y ahí muchas veces olvidamos que una educación no funciona si no le enseña a los estudiantes a ser felices. Se nos olvida que el propósito final de la educación es que precisamente los estudiantes tengan posibilidades de hacer, conocer, interpretar, actuar, pero sobre todo una educación que le permita a los muchachos poder avanzar hacia el propósito final de la vida, que es ser felices. Y hoy día, si la podemos complementar con el planteamiento que voy a hacer, si hoy día se habla mucho de que la persona que sabe inglés vale por dos, la persona que sabe de alguna manera un tema de computación vale por dos, o más bien el tema de que sean capaces en esos dos aspectos. Al menos aparentemente en el mercado laboral esos dos elementos son fundamentales. ¿Cómo estamos en eso y qué necesitamos para mejorar, en todo caso, esos dos aspectos en la educación y en la formación para la vida y para el mercado laboral? Bueno, creo que todo esto tiene que ver con lo que ya se mencionó Eric Bezos. O sea, hay que preparar a los jóvenes para vivir en este mundo, un mundo abierto, globalizado, que cada vez va a ser más abierto, un mundo más influenciado por la tecnología que está derribando todas las posibles barreras que podemos imaginar. Y obviamente el idioma es una de esas barreras que ya está siendo derribada y en Nicaragua todavía vamos lento. Este año se tomó la decisión de comenzar a enseñar inglés desde la primaria. La decisión creo que es correcta, pero al igual que muchas otras decisiones que se toman en el ámbito educativo, creo que ha hecho falta más planificación, más conocimiento de la realidad, porque ahora lo que estamos encontrando es primero que no hay maestros formados para enseñar inglés, sobre todo para enseñarle a niños de primero y segundo grado. Y esto refuerza la necesidad de que realmente conozcamos mejor dónde estamos, cuál es nuestra realidad y utilicemos todos los recursos que hay en el país y esto nos lleva a la urgencia de un plan nacional de educación que sea producto del más amplio consenso posible. Yo creo que esta es una oportunidad que el país no puede perder, porque si hay un tema en el que todos estamos de acuerdo es que necesitamos más educación, mejor educación, y todo el mundo está dispuesto a poner un grano de arena. Y este reto de enseñar inglés, yo creo que es el ejemplo más claro de la necesidad que tenemos de planificar mejor y de unir todos los recursos y las capacidades que hay en el país. Bueno, yo no quería dejar pasar en el análisis de la formación docente, porque realmente si queremos educación de calidad y con esas características que hemos mencionado, pues obviamente la formación del docente es clave. Y hay elementos que, como dice el doctor Medina, debe de tenerse en cuenta más claridad sobre la realidad que tiene la docencia en nuestro país. Nosotros tenemos, por ejemplo, en educación básica, un desgrane de la matrícula de los primeros grados, que es resultado de problemas pedagógicos, del manejo de la enseñanza basada en el juego, por ejemplo, ¿verdad? De docentes que realmente les faltan herramientas psicopedagógicas. La formación docente, por ejemplo, en primaria debería tener especialistas psicopedagógicos. En secundaria, por ejemplo, tenemos un déficit, un empirismo de especialidades. Es decir, hay muchos maestros que dan clases de matemática que no están formados en matemática, en biología, en química, en física, que no son especialistas. Ese es un tema importante que hay que resolver para que realmente domine la materia. Igual pasa en las universidades. Además, en las universidades y en educación técnica no hay formación docente para los maestros de estas especialidades. Las carreras universitarias, salvo algunas universidades, que ponen como condición que se formen en pedagogía los maestros de las universidades. Pero en general tenemos un déficit en ese sentido. Y esa formación del docente debería de ser con esas condiciones, habilidades para la vida, para el trabajo, habilidades para aprender a ser, para aprender a convivir. Por favor. Yo creo que hay que recordar también las tres características que deben de tener los docentes del siglo XXI. Necesitamos docentes adecuadamente formados, altamente motivados y justamente remunerados. Lamentablemente Nicaragua tiene los docentes menos reconocidos económicamente en todo el área centroamericana. A pesar de que han habido avances importantes en el salario de los maestros del 2007 a esta fecha, los maestros ganan casi un 200% o 250% más que los que ganaban en esa época. Pero aún así no nos acercamos a la media centroamericana de 420 dólares. Y todo esto yo creo que hay que valorar en su justa dimensión lo que decía el doctor Medina. Necesitamos un plan nacional de educación. Un plan nacional de educación que puede que esté no solamente anclado a las realidades del país, sino que también esté en consonancia con los compromisos internacionales que el Estado nicaragüense ha venido asumiendo en materia de educación. En 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, Nicaragua estuvo presente a la hora de elaborar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese objetivo de desarrollo sostenible, el número 4 estableció 10 metas para el tema de educación. Muchos países están avanzando en el tema de cómo adecuar sus planes para encaminarse al cumplimiento de estos objetivos. Nicaragua todavía es un proyecto secreto el plan nacional de educación. Sí, precisamente uno de los elementos que destaca en ese plan de educación que ya está por ahí, pero que no lo conocemos oficialmente, es el desarrollo de habilidades tecnológicas y de lengua extranjera en estudiantes de educación primaria. Hay que tomar en cuenta que renovar los modelos desde el desarrollo de competencias complementarias a las que focaliza el currículo merece también una mirada estratégica a los otros procesos, como la formación misma de los maestros, como la habilitación de infraestructura tecnológica y laboratorios de idiomas en este caso. Algo que me llamó mucho la atención en los últimos meses del año pasado es que se estaba convocando a personas que hablaran inglés para poder participar en la contratación en plazas docentes en escuelas para la enseñanza del idioma. Hay que tener cuidado con eso, no es lo mismo tener la pedagogía para la enseñanza del inglés que saber hablar inglés, son dos cosas muy diferentes. Finalmente decirte que todos estos procesos de transformación son muy buenos, son iniciativas muy buenas, pero hace falta un poco más de seguimiento, de acompañamiento y de monitoreo en el proceso de implementación. Quizá ese también sea un punto muy interesante a tocar. Nuestro sistema educativo todavía no tiene la eficiencia que requiere para poder tener procesos sustantivos que transformen la educación. Y también ahí está el aporte de sociedad civil que todavía no es considerado como se debe, un aporte muy valioso, un aporte que las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones dan en esta temática de enseñanza del inglés, de enseñanza de competencias digitales en las aulas de clase y que merecen también ser consideradas como puntos importantes para catapultar la calidad educativa de este país. Nosotros creemos que el tema de la educación también es una prioridad y debe ser una prioridad. Así como hay patrimonio cultural, arquitectónico, yo creo que deberíamos declarar en Nicaragua la educación un patrimonio nacional que debe ser como tal atendida y abordada. Quisiéramos saber si alguien, bueno, quisiéramos abrir las llamadas, las líneas telefónicas por si algún amigo televidente quiere compartir con nosotros algún tema específico que no hemos abordado, alguna opinión, algún criterio que quiera compartir con nosotros. Las líneas telefónicas van a estar abiertas para ustedes recibir un par de llamadas para que nuestros especialistas podamos abordarlo de esta manera. Mientras recibimos llamadas telefónicas, quisiera compartirles, por ejemplo, y complementar el tema del plan y del modelo educativo. Yo me crié, mi secundaria, por ejemplo, con un modelo de autonomía. Yo fui parte del gobierno estudiantil, pues tendrá sus bondades, sus complicaciones también. Pero la pregunta es, ¿cómo se define un modelo? Es decir, ¿cómo se define que antes era autonómico, ahora no? Y ¿cómo el rol de los padres de familia? A esas personas que nos están viendo, ¿cómo pueden volverse protagonistas también de la educación de sus hijos? En el caso de la primaria y todavía la secundaria, quizás. Y preescolar, obviamente, preescolar, primaria y secundaria. Pero, ¿cómo los padres pueden seguir siendo protagonistas de este proceso? Bueno, hay muchos datos empíricos ya sobre este tema, ¿verdad? Porque es una discusión tan vieja como la educación. Y todos los especialistas en este tema coinciden en que mientras más autonomía tiene la escuela, mientras más capacidad de decisión tiene la escuela sobre los procesos que ellos administran y más participación tiene la comunidad, los padres de familia, en las decisiones de la escuela mejor son los resultados. Obviamente, aquí tengo una experiencia que al final resultó siendo negativa, que se terminó politizando con muchas cosas en el país y nunca se hizo un balance serio de lo que fue la autonomía. Pero la contrapartida, un sistema centralizado como el que tenemos ahora, donde todas las decisiones se toman en la oficina del ministro o en los alrededores de la oficina del ministro, no nos lleva a ningún lado. Sobre todo en un país como el nuestro, pues, multicultural, multietnico, donde es imposible que una política diseñada aquí en Managua tenga los resultados que se quieren, en Ciuna, en Guaspán. Entonces, tenemos que descentralizar. Tenemos una llamada, doctor. Vamos a darle pase a nuestro amigo televidente, que, por favor, la escuchamos. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Habla Mauricio Echavarría, de Ginoteca. Dígame. Quiero felicitarlos, pues, por el tema que tienen hoy. Es muy interesante, muy necesario para todo Nicaragua. Como dice el doctor Medina, realmente las cosas no se pueden decidir en Managua. Hay otra cosa muy importante. Los libros que se ocupan en los colegios, tanto en primaria, pues, los colegios privados, tanto en primaria como en secundaria, es increíble. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo me bachilleré con el álgebra de mi hermano mayor. Ahora, toditos los años hay que cambiar los libros de matemáticas, los libros de geografía. Y es increíble la cantidad de errores que traen estos libros. Por ejemplo, en el año pasado, en el libro de geografía de mi hijo, de tercer grado, el mapa del Caribe de Nicaragua llegaba hasta Panamá. Habíamos dejado sin marcaribia a Costa Rica. Los libros de matemáticas traen increíblemente un sinnúmero de errores. Entonces, creo que en eso tiene que hacer énfasis el Ministerio de Educación, que son los que han encargado de esto, para realmente poner un solo libro y que se puedan usar. Estamos hablando de un país pobre y es increíble que tengamos que estar comprando libros todos los años. Excelente. Muchísimas gracias por su llamada, por cuestiones de tiempo. Tenemos que darle pase mientras exista otra llamada. Y que le agradecemos la brevedad. Si alguien quiere hacer un comentario sobre esto. Sí, yo quería comentar un poco sobre el tema del modelo de autonomía. En realidad, la autonomía tiene dos, digamos, ámbitos. Que es la gestión administrativa y la gestión técnica. Es decir, los centros educativos tienen decisiones administrativas como cambio de personal, contrataciones, etc. Y también el desarrollo del currículum, los planes educativos concertados con la comunidad. Cuando hay autonomía con participación de la comunidad, no solo de los padres de familia, sino de promotores, de actores sociales, de actores económicos, se puede adecuar el currículum a la realidad del territorio y hacer que la educación sea más pertinente. Te tengo que interrumpir porque tenemos una llamada. Queremos escuchar a nuestros amigos televidentes que nos quieren compartir, por favor. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. También quiero opinar en relación a los libros de secundaria. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Sí, lo llamo del reparto de CIC en nombre de Yanira Medieta. Adelante. Sí, los libros de secundaria, por ejemplo, los textos de inglés. Los textos de inglés, como decía el señor anterior, son bastante caros. Y al final del año los textos quedan completos. Ni usan los discos, ni usan los libros de trabajo. Y, como decía el señor anterior, nosotros somos un país pobre y no podemos estar invirtiendo en algo que no van a utilizar. Y los libros quedan completamente vacíos, sin uso, no los usan. Gracias. Muchísimas gracias. Parece que hay una preocupación seria, aparte de que por decreto esté gratuita la educación, que las personas vean que esa inversión de un libro no se ocupa adecuadamente. Parece ser que los padres de familia están expresando una preocupación sobre el tema de la pertinencia, en este caso de los contenidos, pero también del costo-beneficio de esos libros que se están usando. Mira, en mi experiencia docente, recuerdo que los maestros rayábamos en dos posiciones muy contradictorias y antagónicas en relación al uso de los textos escolares. O los utilizamos privativamente para impartir la clase o no se utiliza más que para la tarea en la casa con el estudiante. Y esa situación probablemente todavía prevalezca a partir de los comentarios que estamos escuchando. La verdad es que el libro de texto debe ser considerado una herramienta de apoyo, tanto para el estudiante como para el docente mismo, para guiar, para conducir ese proceso de aprendizaje, para guiar la mediación del contenido de enseñanza en el aula y también cómo esto puede ser reforzado desde el hogar. Ciertamente en Nicaragua un libro de texto, si lo vas a comprar a una librería o a una editorial, pues todavía tiene un costo significativo en relación al salario mínimo, por ejemplo. Pero también hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Educación ha venido tomando algunas decisiones importantes, como por ejemplo el año pasado se entregó libros de texto en la gran mayoría de centros de educación secundaria de este país. Y eso es importante, porque los libros de texto resultan ser el material más importante en zonas rurales donde el estudiante no tiene acceso a tecnología, a internet, no hay una biblioteca municipal. Entonces se vuelve una herramienta primordial para poder desarrollar acciones de autoaprendizaje, de reforzamiento desde el hogar. Y quisiera darte brevemente un elemento destacable dentro del modelo de autonomía escolar que estábamos hablando anteriormente. Nosotros hicimos un estudio como IEP en el año 2010-2011 alrededor de cómo funcionó el modelo de autonomía escolar. Y una de las cosas muy importantes que incluso ha sido reconocida por PREAL como una de las experiencias más exitosas en América Latina en términos de descentralización educativa fue precisamente el modelo de democracia escolar que se vivió, que los maestros, que los padres, que los estudiantes decidieran quiénes debían de regir la gestión educativa de un centro educativo, que se valorara el compromiso de un director o de un candidato a asumir una dirección en una escuela, la organización que tuvieron los estudiantes mismos dentro del modelo de autonomía y también el debate sociopedagógico que los maestros y las maestras abrieron en sus propios órganos de decisión pedagógica fue importante. No obstante, pues también hay que mencionar que parte del fracaso del modelo fue el poco acompañamiento a la gestión económica, la gestión de los recursos económicos que nuestros maestros y maestras, que también pueden ser directores, no estaban formados para eso. Yo creo que hay que valorar que los procesos de autonomía y los procesos de participación en el actual contexto de cambio y de globalización de la educación a nivel mundial tiene que ver con un replanteamiento y un repensamiento de la comunidad educativa. No podemos seguir considerando que la educación pública nicaragüense es aquella infraestructura donde los padres de familia abandonan por todo el año lectivo a sus hijos. Debe de pensarse en una comunidad educativa, en un nuevo concepto de comunidad educativa donde los padres tienen un rol protagónico en la formación de sus hijos. No le podemos dejar toda la carga a los maestros ni toda la carga a la escuela. Los maestros, la familia y la comunidad deben de jugar un papel primordial en el proceso de aprendizaje, tanto de primaria y de secundaria. Bueno, yo lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no podemos ampliarnos más, sé que hemos quedado en deuda. Este es el primer capítulo. En deuda, le prometemos a nuestros amigos televidentes y a ustedes también me disculpan porque siempre el tema, el tiempo se queda muy corto para debatir el tema. Lo que quisiera básicamente es hacer una breve conclusión a ver si logro condensar lo básico que ustedes han conversado. Lo primero es el tema de que decisiones solamente de gratuidad, por ejemplo, o decisiones legales desde la burocracia o desde la centralidad no son suficientes. Necesitamos un debate abierto, amplio y sincero sobre este tema en el cual todas y todos tenemos el derecho y el deber de participar. Creemos que los padres de familia deben tener un rol importante y no solo enviar a los hijos a la escuela. Y en este sentido, estar claros a dónde queremos llegar como sociedad. Y la educación es el factor que nos lo permite llegar de alguna manera. Pudiéramos decir que quedamos temas pendientes como el tema del presupuesto, la asignación presupuestaria. Tenemos todavía pendientes de qué otros temas se nos pudieron haber quedado. El tema de la formación docente todavía lo conversamos, pero ¿cuál es ese profesorado que necesitamos para llevar al estudiante del siglo XXI con profesores del siglo XXI? Sobre todo las condiciones de infraestructura también, por supuesto, de las escuelas y cómo se están desarrollando. La educación rural, la educación multicultural, por ejemplo. El rol del sector privado. El rol del sector privado que está como paralela. Entonces, es más que cierto lo que hemos dicho. Educación para el trabajo. Primer capítulo, por supuesto, de un debate en el cual yo me he sentido muy honrado de tenerlos a ustedes acá. El canal, las puertas del canal están abiertas para ustedes cuando gusten, ya sea juntos o por separado, pero nos encanta el debate. Y también al Ministerio de Educación. Le hacemos un llamado y la invitación está abierta para cuando guste. Y ojalá que se abran este tipo de debate, porque la educación es demasiado importante para que sea la decisión de uno. Una cosa importante, yo creo, es reforzar la idea que necesitamos un plan de desarrollo educativo en donde estos debates y estas discusiones se puedan plasmar en ideas, en metas, en indicadores, medibles, en donde todos participemos y hagamos un cambio social y económico que el país merece. Y compromisos de todos. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol.